Y luego de tres derrotas en el grupo C de la Copa Libertadores de América, Die Strongs intentará comenzar a sumar como local. Juega mañana frente a Barcelona del Ecuador en el Estadio Hernando Siles desde las seis y cuarto de la tarde. En el Tigre dejan de lado lo ocurrido ante Royal Party y se enfocan en conseguir este martes sus primeras unidades en la Comebol Libertadores cuando enfrenten a Barcelona de Ecuador, que ya se encuentra en el país. La tarea, una vez más, es hacerse fuertes jugando en casa. El profe nos pide mucha intensidad, que eso es lo que vamos a tener en el partido y tratar de ser eficaz y adelante. Florentino hará muchas variantes en su seno, que cero prácticas y podría saltar al campo de juego del Estadio Hernando Siles con Daniel Baca en el pórtico, Torres, Castillo, Martelli y José Sagredo en defensa. Guayar, Rudy Cardoso, Ramiro Baca y Willy Barbosa en el medio. Adelante Chura junto a Yair Reynoso. Barcelona es un equipo muy complicado, un equipo ordenado, donde nosotros tenemos que ser inteligentes, tenemos que salir a jugar como si fuera, bueno, salir a jugar como nosotros, con la intensidad, jugando rápido.